Bueno, a continuación nos traerá lo que es un sistema de tinta continua Un método novedoso de impresión con el cual nos podemos ahorrar una gran cantidad de dinero Ya que en vez de imprimir con cartuchos ordinarios, imprimiremos con contenedores de tinta Una breve explicación Un cartucho ordinario de Epson adquiere o toma 10 mililitros de tinta por color Con nuestro sistema de tinta continua obtendremos 100 mililitros de tinta por color Dando un total de 40 cartuchos en estos 4 contenedores Es tinta equivalente a alrededor de 6 mil pesos Estos 4 contenedores o tambitos de tinta van conectados por medio de una manguerita o 4 mangueritas Que van dentro de la impresora a 4 cartuchos especiales Aquí los mostramos a continuación Los cuales se encargan de tomar la tinta por medio del vacío de nuestros tambitos Y abastecer los cartuchos para así poder lograr una impresión El sistema de tinta continua nos da un ahorro enorme de 1 a 10 Que quiere decir con esto Con lo que compras o imprimes con un solo cartucho de tinta Imprimes lo de 10 cartuchos con este sistema Puesto que el precio es 10 veces mas barato A continuación vamos a hacer una impresión de una fotografía al tamaño de toda la hoja Vamos a abrir un poco la tapadera para poder ver el método de impresión Ahí vemos como corre el cartucho de la tinta Y por lógica está jalando tinta de estos 4 conductos Y de esos tambitos de tinta Aquí vemos la fotografía Que nos va a dar como resultado El sistema de impresión del sistema de tinta continua Un leve dato o un buen dato que puedo darles sobre este tipo de impresión Es que esta hoja a color con toda la tinta que están viendo ustedes a continuación de impresión Está saliendo a un precio aproximado de 20 centavos de peso No un peso o no dos pesos como les saldría usualmente con los cartuchos Epson originales Sino solo 20 centavos de peso Aquí no podemos ver la calidad de la impresión Por cuestión de que tenemos una cámara de video con poca calidad Pero la calidad de la impresión es impresionante Los colores son totalmente vivos Aquí tengo un ejemplo de impresión fotográfica En el cual podemos ver Hay 0 píxeles Los colores están totalmente brillantes Y se pueden imprimir tanto en papel normal como en papel fotográfico Esto está excelente para lo que es cibers, oficinas, casas, escuelas Si tiene una cantidad grande de impresiones Simplemente pues va a ser un ahorro enorme Este sistema es solo para las impresoras Epson Ya que tiene cartuchos especiales autorreseteables Para los sistemas que usen cartuchos como la Epson C87, C67, C65, C83 Ustedes pueden ver más datos sobre este sistema en esta página Pero cualquier duda pueden comunicarse con nosotros A los teléfonos que se muestran al final de esta página Como pueden ver La impresora queda exactamente como una impresora nueva Por lógica podemos pegar nuestro turbo Y la impresora no se modifica para nada Y la calidad de las fotografías Pues bueno, que les puedo decir Es incompatible